Hola, hola amigas, el día de hoy vamos a estar haciendo un video un poquito diferente Les voy a estar enseñando mi colección de relojes Se encuentran en esta cajita que es muy linda, que me regalaron en navidad hace unos 3-4 años Y me gusta mucho porque los puedo tener organizados Y así es como se ve la colección Si, soy un poquito fanática con los relojes, pero bueno Vamos a estar comenzando con estos de aquí Tengo algunos de Michael Kors, que es una de las marcas que más me gustan en relojes Y tengo, a ver, vamos a ver si la luz no lo molesta Este es en oro rosado, lo voy a acercar un poquito, ahí más bien se ve Tiene esos detalles de brillito del frente En esta parte de aquí La cadena es toda en oro rosado Me gustan estas cositas porque las puedo tener bien protegidas y que no se me dañen Y bueno, me gustan mucho Y no tiene la hora correcta porque no son las 9 de la mañana A este le falta pila Tengo que ponerle pila Bueno, tengo este otro que este es en color dorado Ah, perdón, en color dorado normal con estos brillitos aquí alrededor Este me lo regaló mi hermano por una navidad y es uno de mis favoritos Y este sí tiene Sí tiene la hora, pero está con la hora de México No se la he cambiado, tengo que cambiársela Pero bueno, aquí está este Ahorita con todo esto que está pasando no estoy utilizando relojes porque salgo sin nada más que esto Por lo de la pandemia Pero bueno, ya pronto empezaré Este es uno que me encantó, me lo regaló mi esposo Y yo sigo tratando de ponerlos acá O sea, perdón Este es como en mármol rosado o lila Y aquí es en rosadito Miren qué bonito También es de Michael Kors Me gusta mucho este de aquí Y ninguno de mis relojes tiene la hora correcta ¿Qué está pasando? Por Dios Y este ahorita que estoy viendo Creo Que no tiene pila Bueno, vamos a tener que comprar pilas, chicas Pero este, miren Es uno que me gusta muchísimo Se los tengo que acercar bien para que los puedan ver Porque si no, pues no No, no, no ven Este otro es en negro Y también es de Michael Kors Y este me gusta mucho Bueno, todos me gustan mucho Pero algunos los tengo, ¿no? Pero me gusta el detalle Que tiene negro en brilloso a un lado Y en medio un mate Es con rosado dorado Los números y esta parte Y la verdad me gusta mucho Y este sí tiene la hora correcta Son a una de la tarde aquí Tengo otro de Michael Kors Pero diferente estilo Este es con una Ay, yo sigo poniéndolo al lado equivocado Esto es con una cadena de cuero Aquí Tiene esto dorado Para cerrarlo Puedes quitarlo Y hacerlo más pequeño Más grande Como tú quieras Y ese cuadradito Déjenme ver si se enfoca mejor Ahí está Este me gusta mucho también Todos me gustan mucho Mucho, mucho Y por último No, 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 no Por último Todavía tengo otros Este es en color plata Es de Michael Kors Pero tiene corazones en oro dorado Pero tiene corazones en oro dorado Oro rosado Oro dorado Y en plata Y me gusta mucho La verdad También se puede hacer Ah, no Este no se puede hacer más pequeño Este es así Pero Está súper lindo Y de este había de todos los colores Pero yo lo quise en plata Esos son todos los de Michael Kors Ahora tengo este de Coach Y este me gusta mucho Porque me lo puedo poner Ya sea con plateado dorado Porque tiene los dos Tiene La parte de dentro como nácar Nácaría así No sé si se dice así Pero parece que fuera Concha nácaría adentro Y este también es Ya viene así Este yo lo hice pequeño Nada más le quité uno de estos Pero Sí Este es de la marca Coach Y es súper bonito Este no sé qué marca es Pero me encanta Lo tengo hace años Y no lo dejo ir Y sé que a lo mejor Soy un poco infantil Pero es que miren Amolaje en lo Kitty Y tiene todos estos colores Y se me hizo súper tierno Este lo compré en Kols Hace mucho tiempo Y es lindo Y me encanta Súper dulce Y por último En esta parte de arriba Es este Que la verdad No sé ni de qué marca es Pero Kim algo No alcanzo a leer Este lo compré En Belks Para una navidad Es oro rosado Creo que me costó Como 15 dólares Pero me gustó El estilo El color No se puede hacer Más chico Es así nada más Pero Me gusta Y se están preguntando Jessica Por qué no dejas ver tu cara Estoy Ay que no les quiero contar Ni cómo estoy Pero bueno Aquí tengo Este otro cajoncito Y aquí hay Bueno en esta caja Caben 20 relojes Son 10 arriba Y 10 abajo Pero yo puse Un poquito más Este es de la marca Degree Y este reloj Me ha acompañado Por años Creo que lo tengo 10 años Es como un dorado Quemado Está viejito Mirenlo Aquí ya se manchó De verde Y todo Pero Este reloj Le he dado palo Y cómo ha durado Me gusta mucho Viaja mucho conmigo Yo cuando viajo Dependiendo de los lugares Que voy Si no conozco Cómo puede ser El medio ambiente Ahora sí que Hablando también De la Si hay crímenes O no Porque uno no sabe Diferentes países Diferentes Pues a veces No me llevo Mis relojes Que son un poquito Más caros Y me llevo Unos que cuestan menos Pero que están Igual de bonitos Y este es uno de esos Este ni marca tiene Pero es Dorado con plateado Parecido al coach Que tengo Y este está viejito Que aquí ya se perdió El color Pero este Me gusta mucho Y lo uso muchísimo Miren Qué manos tan grandes Se me ven Pero es que estoy Acercándome mucho Para que los puedan ver bien Y este me salió Súper bueno Luego Este es De la marca Aeropostal De la compañía De ropa Aeropostal Y este me gusta Se me hizo Siempre bonito Es una De esta cadena De plástico También lo puedes hacer Más chico Más grande Es con dorado Y la verdad Se me hizo bonito Siempre me gustó Este Esto es una compañía Que venden Joyería por catálogo Pero no me acuerdo El nombre de ella Tengo varios productos Varios collares Pero este es el único Reloj que tengo Tiene también Creo que se dicen Eslabones Así También lo puedo hacer Más pequeño Más grande Y Es bonito Esos toques Elegantes Con el brillo De la marca New York & Company Que es una Tienda Que también Vende ropa Tengo este Que también me gusta mucho Es todo como Mármol O nácar No sé qué es Mármol Como mármoleado aquí Y también La parte de adentro Se ve como una concha Nácar Los colores No sé si alcanza A apreciar Por la cámara Pero este está Súper bonito Me gusta Tarán Bueno Aquí voy a seguir Con Jessica La niña chiquita Pero estos dos Y los tengo aquí Porque no me cabían Ni son chiquitos Y caben Son de Mickey Los compré Son de Disney También los compré En Kohl's Me gustan los detallitos Este que tiene Bueno Los dos tienen Las caritas de Mickey A los lados Este es dorado Con plateado Este solo es plateado Con Estos colores Pero son súper bonitos Y se pueden Ajustar Se me hacen Súper tiernos Siguiendo con la niña Todo esto ya es de niña Tengo otro reglo De Hello Kitty Pero este es en blanco También lo compré En Kohl's Y Es sencillito Este no lo puedo ajustar Pero Está Súper tierno Me gusta Este de aquí también Si no me equivoco Es de Ah no Este es de Styling Company De una marca Que está en Macy's Y este de aquí Tiene estos colores Plateados Con turquesa Y me gusta Mucho Disculpen el ruido Que por ahí anda mi hija Pero miren Qué bonito que está Este tampoco Se puede ajustar Este está muy bonito Los colores Son súper vibrantes De azul Y ya casi para terminar Tengo estos dos Se los voy a enseñar juntos Porque son del mismo estilo Y son Con la Frida niña Y Frida Kahlo En adulta Son todos Tejidos Y se ponen así Como una pulsera Estos los traje de México Cuando estuve Y me gustan mucho Se me hacen súper Súper bonitos Y bueno Esos son todos Los relojes Que tengo Ahí están Un poquito más de cerca Así Como se ven En el aparatito Aquí tengo que acomodar Este Y bueno Esta es mi colección Espero que este video Les haya gustado Es un poquito diferente Pero no quería dejarlo Sin video Esta semana Así que Espero que les guste Y si es así Ya saben Denle un dedito arriba Denle un like Suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Y háganle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando hay video nuevo Y si por algo No lo hace Recuerden que hay videos Nuevos en este canal Los martes, jueves Y los sábados de blog Y les deseo Que tengan un lindo día Una linda semana Y que Dios me los bendiga Y nos vemos en la próxima Bye Bye